Si tienes un hombro penaro, piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca, que siendo también... Hola a todos. Hoy vamos a hacer una sopa muy antigua, vamos a hacer una sopa de parida, lo que hoy no le da importancia hace un montón de años, 40 años, hace unos años era un lujo. Como habéis visto, hemos echado un par de cucharadas soperas, o tres de aceite, de oliva en la sartén. Entonces vamos a ocupar, la gallina, vamos a ocupar para azar en la sopa esta de parida, un hueso de jamón, blanco y negro, que tenga sol y sombra. Un hueso de jamón, más bien tirando a ñejo, yo lo que pasa es que como estamos dos, voy a utilizar este que es de este año. Un huevo cocido, una cuña de jamón, o en su defecto un cubito de jamón de este que ya viene cortado. Una cuña de jamón, si lo tenéis en cuña, lo cortáis algo más fino que lo ha cortado el caballero este, porque este lo ha cortado de aquella manera. Una cuña de jamón cortada. Son seis higaditos de pollo, que ya están salpimentados, seis higaditos de pollo limpios, en este caso no son higaditos. ¿Por qué? motivo, razón, a mi cariño no le gustan los higaditos. Entonces yo lo que he hecho es cortar un muslo de pollo, simplemente, ya está. Ya que no le gusta el higadito, entonces no lo puedo hacer. Arroz, y caldo de gallina. En este caso tengo caldo de pollo, pero no tengo caldo hecho. Algo de caldo de gallina, un litro de caldo de gallina, para los otros lo dais bastante. Y un poquitín de agua, porque deberemos de añadirle agua también. Entonces lo primero, tenéis que imaginar que estos son los higaditos. Vamos a echar los higaditos en la sartén, y los vamos a sofreír algo. Vamos a sofreír los higaditos muy bien sofritos. Ya digo que esta receta... ¿De jamón también? De jamón no se echa ahora, cariño. No sé que yo entendí, no me lo han contado así. Vamos a sofreír los higaditos bien sofritos. Que no son higaditos, pero ustedes van a hacer la idea de que lo son. Sofreímos los higaditos bien sofritos. Una vez que tenemos los higaditos bien sofritos, les vamos a echar el caldo. Si tenéis caldo casero, pues mejor que mejor. Imaginaros que ha pasado tiempo y hemos sofrido los higaditos. echamos el caldo, le echamos el hueso de jamón, le vamos a asar la cuña de jamón que teníamos picada, que en este caso es un cubo. No lo voy a picar, lo voy a dejar así tal cual. No voy a picar más. Como digo, esta sopa se le ponía a las mujeres cuando acababan de dar a luz. En aquellos tiempos, como digo, esto era un lujo. Y le vamos a añadir también algo de agua, por lo que pierda en hervir. Puesto que ha de estar hirviendo 30 minutos. Todo esto lo vamos a dejar 30 minutos hirviendo. Lo vamos a tapar. Y luego seguiremos. Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la Zeta. Bueno, vamos a ver, vamos a recapitular que sepamos por donde íbamos. Habíamos echado los higaditos de pollo con dos cucharadas de aceite de oliva y los habíamos sofrito bien sofrito. Una vez sofrito los higaditos de pollo, le habíamos añadido el caldo, el bote de caldo y el hueso de jamón que procedemos a retirar. Le habíamos añadido también los taquitos de jamón. Lo hemos tenido un poco de agua y lo hemos tenido 35 minutos hirviendo. Ahora le vamos a añadir a nuestra sopa un puñadito de arroz. Ya desde aquí me di un puñadito de arroz por cabeza. Le damos un puñadito de arroz por cabeza. Dos puñaditos de arroz. La removemos algo. Y le vamos a añadir una copa de jerez. En este caso yo le voy a añadir una copa de... tenemos aquí el huevo, cariño. El huevo, que queda nada más que uno. Chúfalo. Ya hemos pelado el huevito. Le vamos a añadir una copita, ahora es junto al arroz. En este caso yo le voy a añadir una copa de vino de aquí de la tierra, de Montilla. Moriles. Moriles y Montilla. La elección es bien sencilla, a Moriles y a Montilla. Estamos aquí en la zona norte de la provincia de Córdoba. ¿En la zona norte? ¿De la provincia de Córdoba? ¿En el sur? En el norte. ¿En el norte quién está? Pues Blanco, Peñarroya, todo eso. Pero nosotros en el sur. Nosotros en el sur. Bueno, y si lo cambiamos y si vienen ellos aquí nosotros allí. Pues vale. Estamos en la zona sur, lindando con la provincia de Málaga. Yo le voy a añadir una copita de... de vino aquí de la tierra. ¿Estás cogiendo el vino? Sí, sí. Tú, no te lo bebas, si es porque te lo eches, se lo eches. ¿Cómo no lo bebas? Mira. Te vas a poner canica. Ya te me dio canica. Monumental. Pues bien. Le añadimos una copita de jerez o una copita de moriles de montilla. Lo que tengamos. Le vamos a añadir la copita de jerez al guizo. ¿Estamos? Ya es que lo compro de 5 en 5 litros, para que no hay falte. Le añadimos una copita de jerez, lo removemos y lo tendremos que tener. Unos 18 minutos por ahí, que tardaría en hacerse el arroz. ¿Habla usted andaluz? No. ¿No habla andaluz? No. ¿No habla andaluz? No. No. Pues... Hay que hablar andaluz, ¿eh? Ya está. Rafael Alberti del puerto de Santa María hablaba andaluz. Uh-huh. Federico García Lorca, de Fuentebaquero, Granada, hablaba andaluz. Uh-huh. Pablo Picasso, de Málaga, hablaba andaluz. Uh-huh. Gustavo Adolfo Bécquer, el de la oscura colondrina. Uh-huh. El andaluz, de Sevilla. Bueno, pues esto ya está. Yo creo que es más sencillo que esto. La sopita esta de arroz. Sopa de parida. Sigue estando exactamente igual, teniendo la misma vigencia que tenía hace 30 años. Estando igual de exquisita. Si no te comes una sopa para cenar, como esta, rica, rica, es porque no quieras. Cariño, todavía está que pela, ¿verdad? Sí. Antes se me había olvidado que visear también una andaluza de post-it. Y habla andaluz. Jajajaja. Luego que andaba por ahí se ríen de nosotros, ¿sabes? Los que tienen patria autónoma. Me sale el huevo, reparto el huevo por encima y... ¿Qué? Es que no deja de arroz ahí, que no puedo cortar porque luego visear me regaña que dice que no acabo ni un vídeo. Nunca acaba un vídeo, me dice. Nunca acaba un vídeo. Este lo voy a acabar. Saludos para Jalisco, México. A Mascayo no lo saludo, que Mascayo es ya tres semanas que no se conecta. Y no lo veo por ahí. Ahí andaría, ¿verdad cariño? Sí. Pues nada, sería hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!